Diccionario. Arroba diccionario. Indemnizar. Compensar a alguien por un daño, perjuicio o pérdida sufrida, generalmente mediante una retribución económica o material. En un sentido general, indemnizar implica restituir, en la medida de lo posible, la situación de la persona afectada, ya sea por responsabilidad legal, contractual o por acuerdo mutuo. Este acto busca reparar el impacto causado y puede darse en contextos como accidentes, incumplimientos de obligaciones o despidos, donde se reconoce la necesidad de compensar a la parte perjudicada.